Este es el primer ensayo que vamos a hacer pensando directamente en el Palau del 30 de noviembre. Entonces, me gustaría que todo el mundo fuese consciente de lo que supone eso y de con quién vamos a tocar y a partir de ahí, pues hacer cada uno su pensamiento y poner la máxima energía y ganas para que esto salga súper, súper, súper bien. Esto es un concierto en el Palau de la Música, que ya se le habéis tocado, pero bueno, ahora es un concierto solos, con tres de los músicos más importantes del panorama de jazz del mundo ahora. Estaría bien un poquito que fuésemos conscientes, no para estresarnos, pero sí que para ponernos las pilas en todos los temas que vamos a grabar y mirárselos cada uno individualmente y hacer los ensayos, pues ser lo máximo puntuales posibles o máximo serio posible. Serios me refiero a serios en cuanto a actitud, no en cuanto a que estamos serios.